¿Qué tal amigos de Reefordul? ¿Cómo están? Hoy día de nuevo estamos de mañana Sí, no me he querido cambiar de polera Así se vea todo transparente, hace fríecito Y no lo quiero hacer, recuerden chicos que se pueden Suscribir, activar la campanilla, dejar un comentario Comenta porque esto es una banlist Como para pelearse Porque van a decirme Van a querer hacer la comparativa Con TCG Estamos en la página oficial de OCG, o sea, voy a la página oficial Porque se llama Bueno, no lo pueden ver Se llama yugio.jp O sea, es la página Recontra más oficial que hay oficial Del juego, o sea Más que otra cosa No soy bien chicos, suscríbanse a la campanilla Dejen sus comentarios y si quieren apoyan Con un dolarío y tienen algunos beneficios Esta es la página oficial Sale hace rato, me he tomado un tiempo Porque he tenido que hacer también lo del collector Pero vamos a ver La banlist de OCG, esta es efectiva Para el primero Muchos me dicen Tío, pero el translate Es el translate Vamos a poner acá Translate Para que no me estén molestando Japonés Japonés Ahí habanista Japonés Y vamos a coger por acá Vamos a traducir un poco En inglés Que dice Limited Relegation Más de número de cartas Que pueden poder jugar En el oficial Fuegos Este tiempo es cambio De línea De 1 de junio Este miércoles Vamos a Vamos a ir anunciando Esto con prioridad Para el release La misi Bueno Lo primero que tenemos A uno Porque acá dice a uno No se complique la vida Chicos Si no quería ser en vivo Porque acá no hay una reacción Wow Quería ser New Project Que no pueden ser puestas En un deck Link Cross Vamos a meterle También un análisis Link Cross Es muy Pero muy abusiva No solamente Para OCG Chicos Si ustedes se van a poner A ver DCG También le meten Abuso a Link Cross O sea Se ha vuelto una carta Muy 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 solicitada Es de Edco Acá mismo lo dice Edco ¿Cuál es el problema? Nosotros lo estamos usando Mucho para el combo Con el Jetsing Con un combo Con algunas cartas Pero ellos han tenido Mucha más Variedad de combos No solamente con el Tristón Sino también Con el tema De los Alteris Que hacen Link Desde la mano Con el level 1 Con esta vas a poder Hacer Su link Su link La chantas con Link Cross Y agregas la Multifaker Esto va a suceder También en TSG Si sale La mostrita Lil 1 La level 1 Y esta te agrega Te deja campo Te deja muchas cosas Para jugar O sea Te deja negador Te deja multifaker Que si es que hiciste Con la gran bonita Esta La que agrega La que se te da una trampa O sea Una marioneta Hay variedad De combos Hay que decir algo También En OCG Esta carta Es común No es Foy O sea Ya O sea Es muy fácil De conseguir Se está usando Hasta 3 Le he dado Lo han limitado A 1 Porque ha estado Limitado A 1 Y ahora Se va De las listas Abuso Ustedes lo han visto En TSG No tengo que decirles Tío Porque abuso Si se lo pone En toquesitos Pueden hacer Muchas jugadas Con Cristón También Hay un meme Que me pasaron Exactamente El tío Exacto Que lo han pasado A la página Y lo he publicado El link cross Se sacrificó Por el Cristón Porque o tocaba En el Cristón Que le da soporte Más lateral O sea Le da soporte A otros decks Que le permiten jugar Como a los synchros Como a decks combos O que te permite Hacer combos Con tu extra decks Rápido O te tocamos Al otro cáncer Tocaron al cáncer Y eso que este es Más reciente Y pónganse a pensar Que en OCG El Cristón Viene de Tiempo Inmemorial O sea Tiempo antiguo Porque este salió En el momento Del Influence Pack 1 O sea Del primero Hay mucho Pero mucha tela Por Hablar Ahí Luego Tenemos Por acá Las que están Limitadas a 2 Acá No me van a querer Tío ¿Me estás hablando En serio? Sí, 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 sí Ya salió Igual Semi-limitadas Restrictas ¿Qué puedes usar En un deck? ¿No? O sea Para que las puedas Chequear Ahí mismo Tienes al Dragon Boost Esto es increíble Porque ellos tienen El 2 Colacer El Colacer Pero ya sea 2 cada uno Y pónganse a pensar Que ellos todavía No tienen las cartas De Toon Chaos Estas cartas De Toon Chaos De momento Son exclusivas Para Tici Y qué sucede Que como no tienen Las cartas No tienen este combo Con la nueva Chaos Este combo Que hay con la nueva Magia Chaos Te podrían mandar Agregar Sacar Hacer Imagínense Con los Colacerpen Y estos Uff Tienes un combazo Makiura el Destructor Si vamos a hablar De Makiura el Destructor Papis La rata Que le han metido A Makiura Es más Que injugable De verdad Makiura es una carta Muy bonita Muy querida En Tici Yo la pude jugar Unos días Nomás porque salió Y fue bañada En un instante Con Six Sands Y en un formato Cuando yo era pequeño Donde jugabas Con cualquier carta De inglés TSG Porque en Perú Todavía no había Licenciatura De Uber Deck Porque no era Ni Konami Era el que se trataba Y qué sucede Lo tocaron Fue poquito Me pareció Una super cartaza Al final La terminé vendiendo Porque en esos tiempos No tenía ni dinero Tenía que estar Mandiendo y comprando Así que era Ni para colección No existía Porque no me moría No lo compraba nada Y ahora vuelve Si es que vuelve También TSG Mira cómo te mira El tío rey No es No es La voz Luego La Necroface Acá la carga La han soltado a tres No he visto un deck Que todavía abuse De esta Supongo Que saldrá Aparecerá Porque no es mala carta No es una carta Que digas Guau No Pero sí Es media molestosa Su combo de removerse Traer Frear el decreto oponente O sea No es nada No es nada mala Pero Como les digo No he visto todavía Que la toque Longfire Es que Longfire es un tema Que muchos me dicen Tío Pero acá está tres No sé por qué lo han tocado Esa carta no Es un tema Es un tema larguísimo Para hablar Ocg Pero lo resumo En el caso De Ocg Hubo un deck Que era el Ftk planta Que se basaba En cristón En hacer cristón Su link Y al final Dejarte una L Donde se destruía Una trampa Te hacía 500 de daño El lotus volvía Te hacía otros 500 de daño Final del turno Tenían el topologic Bumper Drago Que paraba Copiando los 500 500 Y junto con la Yasmín Que creo que se llama El link De los Uno de los links Planta Que tributabas Traías Longfire Longfire te traía Te hacía el combo Te traía los dos Thorns A las dos plantitas Y te hacía mucho Pero mucho daño Y te hacía un Ftk Que te dejaba Sin jugada Este es uno De los motivos Para que esta carta Fuera limitada Ahora le están Soltando a dos Acá no ha habido Un abuso De esta carta Junto con la Preda Por eso Los Preda También están limitados Allá Así que No creo que vaya Interrumpir Al final voy a hablar Sobre Mis cositas Dios y He Porque me han estado Preguntando Y han estado rajando Pero como ya Recuerden que yo No tengo la necesidad De insultar Para mostrar cosas O para llamar la atención Restriction Release Card Que tú puedes tener Tres cartas En tu deck Así que Estas ya Las puedes tener Tres Traconet fue limitada Porque se abusó En la era Dragon Link Acá esta era Dragon Link llegó Y el Dragon Link Fue banqueado De frente Lo que nosotros Tuvimos fue Thunder Link Que todo se combinaba Con Thunder Thunder Danger Link Que era muy parecida Al Dragon Link Que dejaba casi El mismo campo Y decía Todo el campo Que nosotros Acá en Perú Le bautizamos El campo El sexo Porque dejaste Todo el campo Que era impasable Su limitación Fue algo Anemótico Para mí Pero Tiene una razón Porque se comenzó A abusar Ahorita ya no se está Jugando mucho No se ha abusado Tienen Crossout Tienen El 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 Call of Duty Agrave Tienen El ¿Cómo se llama? El Maxi ¿Por qué? Me decís Tío Vas a frear con el Maxi Lo que pasa es que Tío Chicos Tampoco estoy haciendo Lo del Hater Porque parece que Los ofende Algunos Este ¿Cómo se llama? Tú haces normal sumo Y traes Un monstruo amarillo O sea Ahí ya tienes seguro El Maxi Es que hay muchas personas Que dicen No tío Apenas hago normal sumo Le tiro un Maxi Nada No hay que ver Tienes que asegurar Tu más uno Porque el primero del Maxi Si has jugado Maxi alguna vez Y has usado la cabeza Ya este Tú lanzas el Maxi ¿No? Y piensas Que primera La primera carta Es un uno por uno Porque cuando tú juegas No Tienes que pensar en eso Tirar Maxi No se tira Maxi Por tirar Piensas En un uno por uno O sea La primera carta Que tú lanzas con Maxi Es la que va a darte Otra carta O sea Es lo mismo el Maxi O sea Si tú le lanzas Y solamente robas uno Es un uno por uno Tú tienes que saber Lanzar el Maxi Para poder aprovechar Que te dé un más uno Un más uno Es cuando ya después Hace un sumo Y esta es una de las cartas Que es iniciador de Maxi ¿Por qué? Porque traes un especial sumo Ya tienes seguro Tú uno por uno Y esperar el siguiente sumo Esas son algunas cosas No juegan a lo bruto Los chicos Hacer canal de bromas Es fácil Pero jugar Y verlo competitivo Es difícil Luego El Deep Sea Diva En TCG Parece que esta vez Ha sido al revés De OCG ¿Por qué digo esto? No han decido Tío ¿Por qué me está diciendo Que el TCG Ha sido al revés? El TCG Ha sido al revés Cuando ya probaron En OCG Y esa es una de las cosas Y diferenciadores En el caso De ¿Cómo se llama? De Diva Parece ser Que han probado Primero En TCG Soltarlo Y cómo va Con el soporte nuevo No ha tenido Un impacto fuerte Y eso que acá Sin Maxi O sea Sin una carta Que depende Que te detiene De los humos No ha sido Tan Fuerte Parece que no se han dicho Bueno Vamos a soltarlo acá Hay más frenadores Al cross out Hay más cosas Que le detienen Que le perturban Y el TCG No ha influenciado Yo pienso Que en algún momento El de Caguita Va a Fum A salir Y a sobrellevar De nuevo O sea Va a ser una de las cosas Muy 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 buenas Y que Le va a ayudar Más que otra cosa Este Lo poco De OCG Quería responder Algunas preguntas Que me han hecho Sobre OCG Uno Ellos tienen torneos Aún normales O sea Hay algunas tiendas Que aún están haciendo Torneos Y estos son los que Publico yo Y también algunas Otras páginas En este caso Voy a hacer Cherry A Carloncho Donde también Publica torneos Porque conozco A Paul Miyajime Tenemos casi Todos los mismos Fuentes Uno que otro Contacto que no Otro que yo Conozco si De Singapur En este caso Son Eh ¿Cómo les digo? Torneos físicos Que aún Disculpen Se celebran Esa que aún Se hace Pero También Hay torneos Remotos También Hay Torneos Así En plataformas Como son No Edo Pro Ellos tienen su propio Yuyo Pro El Edo Pro Es la evolución De ellos Se lo jalan De Japón Lo modifican Y lo vuelven Yuyo Pro Ellos tienen otro Que es el Yuyo Pro Que tiene otras cosas Muy similar Por eso algunas veces Te esperas la traducción Y ellos aún Tienen algunos Torneos Así Al parecer También ha sido Una lista suave Porque no le han tocado Nada Siguen los mismos Dex en el meta Más que todo Una carta Con viable Y de ahí Le han liberado Cositas Que tal vez Van a ser Jugables Parecida a la TSG Si vamos a hacer La comparativa Y la pelea Entre las dos Podríamos decir Que sí Porque no ha habido Un toque Que te limite Expansiones Y el toque Que he sido El más fuerte Que el Link Cross Pero el Link Cross Es de Edco Es una expansión Que es cara Que es ultra Que es difícil Que salga Que no se Es común Hay como cancha Si tú ves Un unboxing de Edco Te salen como 50 El Link Cross O sea Hay esa gran diferencia Igual chicos Nada más Con esto me despido Hasta la próxima Su amigo El tío Ready for Duel Y recuerda chicos Puedes suscribirte Activar la campanilla Compartir Dejar un comentario Si quieres apoyar Un poco más Hay esta opcioncita De acá No me sale en mi mano Esta opcioncita De acá Que por solamente Un dólar Tres soles Peruanos Y 19 mexicanos Puedes apoyar Y tienes beneficios Ya se viene El segundo Sorteo en el grupo De Facebook Así que estense atentos Hasta la próxima Tres soles Tres soles ¡Suscríbete!